Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Elegí esa carrera de tres años y ya cuando estuve dentro de la carrera me di cuenta de que no solamente tenía que ver con dibujo, obviamente. Es curioso porque cuando yo estaba estudiando, no me gustaba la animación. O sea que tú y la animación tenían una relación amor-odio al principio. Sí, se puede decir que sí, una amor-odio. Lo primero que hice fue dibujar en boceto. La animación personal que les mostré al inicio me toma de dos a tres días. ¿Consideras que en Perú es apreciado este rubro de animación 2D? Si está bien pagada o está lineada como diseñador. Incluso cuando tengo bloqueo creativo, lo que hago es ver una película y luego ese bloqueo creativo se va. Así que el cine y la película siempre me ayudan un montón y me gustan y me inspiran bastante a crear cosas nuevas. También me grababa a mí misma caminando. ¿Si alguna vez has considerado trabajar en un proyecto de mayor duración? Y ya llegué a un punto en que pensé, dije, ya no quiero seguir trabajando para alguien más. Independiente y salirse de algo fijo para irse a algo que no es fijo y que obviamente hay que lucharla para poder seguir. Pero sí, sí, sí se puede. Si yo pude, también todo puede. Así que yo recomendaría tener un buen portafolio. Y primero para empezar, para que al menos con eso el cliente se dé una idea de lo que puedes hacer, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Cuídete. Hasta luego.